¿Las relaciones se parecen a los negocios? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¡Claro que sí! ¿Sí? Sí, no, pues le diste a la businesswoman. O sea, yo creo que en todas las relaciones hay contratos físicos que dices, de aquí no se pasa, cabrón. Los acuerdos. Los acuerdos de pareja, pero los muy escritos, ¿sabes, Johnny? Los de, tú recoges tu calzón en la maneras y fírmale aquí, ¿ya sabes? Yo soy igualito. Exacto. Creo que hay acuerdos no tan contractuales. Hay acuerdos que como que medio nunca platicas, pero como que se van estableciendo, ¿no? De que, ah, pago. Ay, otra vez. Ah, se lo va. ¿Ya sabes? Ok. Chinga su madre, ¿sabes? Creo que hay como esos acuerdos también que no son tan contractuales, pero sí son verbales y tienen la misma validez. Y creo que, como en todo, a veces te toca ser el jefe que manda, lidera. Por favor, todo silencio en Zoom. Hoy voy a dar unas palabras. A veces te toca callarte el hocico, irte hasta atrás y decir que suba esta persona, ¿no? Entonces, para mí, me encantaría darles cursos de relaciones, pero realmente no hemos pasado. Pero puedes darles el consejo chingón de tratar una relación como si fuera un negocio, con la misma dedicación, con los mismos acuerdos, con la misma disciplina, con lo mismo todo. Mira, te puedo decir algo. Un negocio no puedes llegar hoy y decir, hoy me vale madre es mi negocio. O sea, pues no. Diario te paras, diario trabajas, diario haces corajes, diario dices, puta, qué momento tan más pleno viví en mi trabajo. Diario te pasa eso. O sea, absolutamente diario, ¿sabes? Lo mismo pasa en un negocio. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones? Que nos empiezan a valer madres, empieza a dejar de ser detallista. Yo en todas mis relaciones busco siempre ser detallista, siempre cuidar, siempre hacer, ¿sabes? Porque es como un negocio, lo tienes que cuidar diario. Diario.